La sequía ha diezmado el ganado y los cultivos en una de las zonas agrícolas más ricas de Argentina. Las autoridades calculan que unas 3 mil vacas han muerto en los últimos meses en la provincia de Santa Fe por la falta de lluvia desde hace tres años. Esto ha provocado pérdidas económicas millonarias y los agricultores prevén un problema alimentario único e histórico en este país. Brasil lanzó su primera redada en contra de taladores clandestinos de la selva como parte de una promesa de campaña del presidente Lula da Silva. De los nueve países que conforman la selva amazónica, Brasil es el más afectado con una pérdida de cerca del 65% de su superficie según datos del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. Y esta no es una tienda de comestibles como cualquier otra. Aquí la carne, los huevos y todo lo que se exhibe es de plástico. Está ubicada en Michigan y su creador invita a reflexionar sobre el impacto de los plásticos de un solo uso. Según la organización ambiental World Watch Institute, cada año más de 100 mil millones de bolsas de plástico en Estados Unidos terminan en vertederos y en océanos. Gracias. 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 Gracias.